Iré por primera vez a un supermercado coreano, dispuesto a encontrarme con la comida más extraña que jamás haya visto Y obviamente me voy a atrever a probarla toda toda, así sean hasta gusanos Pues bueno ya estoy en el lugar y ya voy a entrar al super coreano y vamos a averiguar todas las cosas Y a ver que me logro encontrar ahí adentro que sea así super exótico Obviamente la idea es comprar las cosas más extrañas que vea y ya luego juntos las probamos más adelante Y obvio no vienes solo a esta aventura, estoy con Sofi Sofi cuéntame que expectativas tienes Nunca había escuchado de este lugar, o sea hasta ayer que tú me lo mencionaste y yo no sabía de la existencia Entonces no sé qué esperar porque no sé ni qué hay aquí, pero comida rica Ok ya acabamos de entrar y los dos estamos así como de ¿qué? Wow hay demasiadas cosas, vean les voy a mostrar Todo esto son sopas instantáneas, todo se ve muy rico, esta si se ve un poco exótica Sofi se acaba de animar y ¿cuál elegiste primero? Elegí uno de curry Curry y elegí esta de carbonara Se agrega la cesta Llegamos a la sección como de enlatados Vean hay demasiadas cosas que nunca en mi puta vida había visto Acá tenemos como tipo atún normal Es durazno White peach, o sea durazno blanco Vean me encontré esto, ustedes que creen que sea esto Vean esta mayonesa, es mayonesa, es mayonesa, es mayonesa en tubo, es como un slime ¿Qué es esto? Perla de tapioca Caminando me encontré esto que es ajonjolí negro, que fuerte, está bien raro, nunca lo había visto en mi vida Esto creo que si lo conozco porque lo había visto en un video y literal son gusanos Vinagre de granada Y se ve que está bueno porque no hay, o sea es el único que hay Oh my god, es el pasillo de salsa de soya más grande que he visto en mi vida, vean no se acaba, hay demasiado O sea literal estos parecen como tipo palillos chinos, pero en realidad son como para hacer este tipo de sopas Y se ven muy rico, la verdad esto si se ven muy apetitoso Arroz negro, arroz salvaje dulce, no se pero, vean que loco, o sea está super, super cool Arroz dulce, café Ok, vamos a seguir caminando y vamos a dejar la parte de dulces y como que lo más cool al final Llegamos a la parte donde hay paquetes gigantes de puras algas Si son amantes del sushi y otro tipo de comidas que tengan algas, definitivamente este es el paraíso Vean esto que cool, son algas con té, ay, son algas con té verde Wow, hay toda una parte de exhibición y merch de BTS, está increíble, vean que cool Ustedes que son fans del K-pop y están viendo este video, comenten aquí abajito cuál se llevarían A mí me gusta este azul porque es mi color favorito, pero me encanta que en el supermercado coreano hayan cosas de K-pop Porque obviamente eso no puede faltar Acabamos de llegar al pasillo de los tés, a mí me encantan los tés, soy fan número uno de los tés Así que vamos a ir viendo cuáles son los más interesantes y les muestro Este es té verde, super normal, pero vean que lindos los empaques, o sea están demasiado consumibles Tenemos este que es de miel con jengibre, que a mí me encanta este té, yo creo que es top 3 de mis tés favoritos Hay un té que se llama Jujube y no tengo idea de qué sea, pero vean Ya averigüé y este té es de ciruela, interesante Ve, o sea, son como una mielesilla, ya viste, está increíble Ok, estamos entrando al área como de refrigerados y wow, hay calamar, vean que cool Ahí está el calamar, hola Esto parece como una especie de tocino, pero no estoy muy seguro Para acá tenemos, no sé, lo que no está traducido no tengo ni idea de qué sea Esta es una comida super, super, super típica coreana, o sea de varias partes de Asia Acabamos de entrar al pasillo prohibido, creo que aquí no puede entrar cualquier persona Pero nosotros entramos, aquí solo entra en YouTube Como 30 mil estilos distintos de noodles, wow, está increíble Son sweet pickles, pepinillos dulces, pero huele como a elote Pastel de arroz, ok, hay demasiadas cosas de arroz, muy cool Camaroncitos bebés Ay, muy cool Uy, están muy padres Paleta de pescado picante No, ni siquiera lo quiero agarrar Es como, oh my god Ay, mira, píjala Son duros Será como algún tipo de pasta de algún vegetal Estas creo que son tan específicas que no tienen traducción Pero la textura, no sé cómo explicarles, está muy raro Ay, te lo voy a dejar aquí Un tipo de ajo en vinagre Cosas que nunca antes habías visto en la vida Llegó el momento más esperado Y vamos a ir a los dulces Nos vamos a descontrolar Esto se va a descontrolar Oficialmente estamos en el paraíso Vean la cantidad tan grande de dulces que hay Es que me voy a volver loco A ver, ya voy a empezar a echar a las estas cosas Porque quiero probar todo Marin boys, súper lindos Así que creo que voy a llevar uno de estos para probar Encontramos como moshis Según yo eran solo fríos Estos de acá, si no tengo ni idea de qué sabor sean Estos tampoco logro entender Frijoles Vean estas galletas que acaba de encontrar Sofi Son como galletas de miel Y se les puede poner chocolate Y no les puedo explicar Tengo mi boca hecha de agua Por mí me llevo todo Se los juro Esta es una galleta de... De arroz, pero... Como con chocolate adentro Comprenme, esponsoreno ¡Qué hermoso! Están presiditos Todos los empaques, todos los que hemos visto Son como súper coloridos y llamativos Acabamos de encontrar la sección de cacahuates Y de que cacahuate sabor almendra Almendra y caramelo Estos están carísimos Han de ser deliciosos Pero son de almendra, caramelo y pretzel Todo esto son cacahuates Al parecer encontramos como las típicas galletas coreanas Galleta de frijol dulce Vean esto Galletas de miel Esto sí está muy raro Tenemos un snack de alga O sea, literal Son como papitas sabor alga Acabamos de encontrar galletas de huevo Esto sí o sí lo vamos a llevar Porque tenemos que probarlo Acabamos de encontrar como unos snacks sabor banana Y esto también lo tengo que probar Llevémoslo Tortillas de tortuga Pero... Digan ustedes Porque yo no sé O sea, literal Hay una sección muy grande de tortillas Chips de tortuga Todo esto son chips de tortuga Y aparte se ve súper linda Encontramos también Al parecer como unas papitas de camote Se ven ricas Creo que esto sí puede funcionar también Vámonos Estamos en la sección de más dulces y gomitas Y quiero todo De que gomitas de kiwi Gomitas de mango Gomitas de uva De fresa De cereza Literalmente gomitas de todas las frutas Acabo de encontrar los dulces de mi infancia ¿Has probado estos dulces? Sí, son deliciosos Literal Son súper de mi infancia La sección de comida miniatura No Para hacer la comida miniatura ¡Cállate! Hay para hacer de que Esta la sección fraca ¡Ramen! ¡No bebés! Comida miniatura ¡Dumples! Sí, yo de que ya no voy a gastar Dulces de soda Vean estos Kit Kats de matcha o té verde No estoy seguro Pero ¡Qué rico! Encontramos dulces de salchicha Eso sí está súper raro Todos los dulces de salchicha que hay O sea, igual hay de demasiados sabores Voy a llevar estos dulces de panda Sabor fresa Que se ven muy cute Sí, muy ricos Quiero probarlo Esto sí o sí tenemos que probarlo Jalea de frijol dulce ¿Qué? Encontramos más cosas de BTS Es un cold brew Ah no Hot brew Vainilla latte de BTS Los pokis que literal Hay de demasiados sabores Igual de fresa De galleta Chocolate blanco Vainilla O sea, literal de pokis Hay de todos los sabores Acabamos de llegar a la sección de bebidas Y esto es todo lo que nos estamos encontrando Vean Hay cafés de BTS ¿Qué es? Qué cool De que cold brew Hot brew Wow Me acabo de encontrar también un choco pie Que se ve muy apetitoso Yo la verdad estaba esperando llegar a toda la parte de dulces Porque yo sabía que me iba a descontrolar Y que iba a querer probar absolutamente todo Así que bueno, agregamos algo más a la cesta Wow La variedad de bebidas también está muy fuerte O sea, hay de todas las cosas que no me imaginaba De quesodas, agua Corazosito coreano Pues bueno, ya hemos recorrido todos los pasillos del super coreano Me encantaría que vayan a comentar que ha sido lo más loco que han visto de todo lo que les he enseñado Ya vamos a ir a pagar nuestra cesta porque llegó el momento de irnos a probar todo lo que hemos comprado hasta ahorita Estoy muy emocionado, muy nervioso Bueno, lo primero que voy a probar es el ramen Está rico, está bien Siete de diez Sí, se ven muy mal O sea, verdaderamente sí No mames No, 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 no Huele muy feo O sea, me voy a vomitar Acabamos de comer aparte Uy, es que aparte tiene un ovo Vamos a hablar Amigos, es que tiene un olor mal, güey O sea Probé la leche de melón ¿Sabe rica? Ay, sí, cualquier cosa sabe rica No quiero verlo nunca más en mi vida Vamos ahora con el dulce de frijol No sabe feo, pero no es algo que me comería siempre No sé El choco pie El choco pie Wow 10 de 10 Es increíble Luego tenemos estas galletas que son como rellenas de fresa Ay, wow La delicia Marine Boy Son como galletitas de pescado Y creemos que son saladas, así que vamos a ver Qué dramático Son pescaditos No ¿Qué es esto? No tiene forma O sea, no sé si es porque comí algo dulce y me sabe feo No Verá que sí está bien raro Este, el mochi El mochi Nosotros no sabíamos que no había mochis que fueran solamente fríos Ay, es muy raro O sea, sí es una textura muy chistosa Creo que no me gusta por la textura A mí me encantó Galletas de huevo Están ricas Pues son como galletas de vainilla, normal Esto creo que es manzana Ah, sí Manzana caramelizada Oh Wow Me sabe a churro ¿Verdad? Sabe a churro Es como una papa de churro Vamos con la de banana Esto, tengo demasiada curiosidad Ve a ver No Huele a banana No mames No mames, sabe un chingo a banana Y sabe rico Es un cheto de banana Es un cheto de banana Está muy buena Está muy rica Creo que de las bebidas, uno y dos Primero vamos a aplicar esta brochita Son unos conos O como tipo de helados El mío es de fresa Y el de Sophie es de té verde Está rico Y por último vamos a probar el agua de arroz Uy, huele muy feo Ajá, es que huele como a azúcar Ay, no Ay, tampoco Tengo que decir que mis favoritos fueron estos No, yo creo que esto Esto nos va a salvar a todos Del fin del mundo Nos despedimos con un corazoncito coreano Uh